La ministra de Transporte y Obras Públicas, Paola Carvajal, recorrió la fábrica de llantas Continental Tire Andina en Cuenca. Compañía miembro de la Red de Empresas de la Seguridad Vial, la secretaria de Estado posteriormente mantuvo reuniones para evaluar la situación de las vías en esa región. La ministra Paola Carvajal constató el proceso de fabricación de las llantas en la empresa que desea formar parte de la Red por la Seguridad Vial, cuyo objetivo está en disminuir los accidentes y las muertes en las vías. Esta planta que en principio va, estamos esperando que sea parte de la Red de Empresas de Seguridad Vial, ustedes conocen que hemos lanzado esta iniciativa para que tanto empresas públicas como privadas tengamos un mismo discurso en relación a la seguridad vial, un tema de una campaña de concientización hacia todos los ciudadanos. Posteriormente Carvajal mantuvo reuniones con funcionarios de esta cartera de Estado en la zona, esto para evaluar el estado del anillo vial en la provincia y la región. Tenemos una, con la empresa Sinoidro, yo tuve una reunión con ellos la semana pasada, le dimos un ultimátum, vamos a revisar si no ha cumplido, yo voy a tomar las medidas del caso. Pero no vamos a permitir que los proyectos como nos está comentando, la Cuenca Girón Pasaje, sentan en moradas. También, la Cixique Matanga, así es. Sobre la solicitud para la ampliación del plazo de entrega de las obras en la vía rápida Cuenca Sogues-Biblián, explicó. El contratista puede pedir tres años y nosotros tenemos que valorar que es lo que vamos a dar, porque queremos que la obra se entregue lo antes posible a estas dos importantes ciudades. Pero nosotros nunca vamos a desatender a la provincia de Lasuay, han habido inversiones millonarias en esta provincia y las vamos a seguir haciendo. Recalcó que la reconstrucción de la avenida Ordoñez Lazo iniciará en marzo, una vez que se cumplieron con los procesos de indemnización correspondientes. La Ordoñez Lazo está por contratarse, tenemos ya una propuesta de empresas chinas que lo vamos a hacer, en principio en el mes de marzo va a estar, porque también es un compromiso del Gobierno Nacional con esta ciudad. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Teredama Noticias.